Outro Yeee ESPALES! Buenas amiguitos que tal estáis Bienvenidos a un nuevo capitulo de Odon Star Y la verdad A ver como os lo cuento Mmmm A ver como os lo digo sin que suene raro Estoy jodido Estoy muy, muy jodido ¿Por qué? Pues mirad Después de inspeccionar por aquí Marzonas Matar aquí unos cuantos cerdos, de conseguir comida Vine por aquí Me atacaron unos lobos Luego me pegué por aquí con otro Bueno, en total que estaba avanzando un poco para encontrar comida Pero mirad lo que me ha pasado aquí He muerto aquí, de frío El problema que tengo es que tengo que llegar Desde aquí hasta aquí Y en línea recta podría ir perfectamente Pero con el invierno que hace Pero la verdad es que estoy bastante jodido Así que lo único que me queda es aguantar aquí Bueno, mirad, tengo aquí este combustible de pesadilla Que te lo da cuando mueres Porque he muerto y resucitado En... por aquí estaba la piedra de resurrección Sé que tengo otra Aquí está la otra, mirad Esta es la otra que me queda, entonces si vuelvo a morir Apareceré aquí, con lo cual será mucho peor Porque apareceré bastante más lejos Tiene que haber previsto eso Y haber venido a morir Pues más o menos por aquí a esta zona Que estaba entre las dos piedras de resurrección Y... no hubiera tenido esos problemas Pero como a veces me hago ostentar tonterías Pues me pasa esto ¿Qué problema tengo ahora mismo? Pues uno bastante grave No tengo material para construir cosas Ya tengo aquí estos dos cofres Lo único que puedo hacer son casas de cerdos Pero a los cerdos no puedo matarlos así como esto ahora mismo A manos desnudas Y a golpe de pico Entonces... Tengo un pequeño problema Me queda para hacer una antorcha Para hacer una cuerda Que esto es... Bastante triste Tener solo para una cuerda Voy a hacer papiros Porque total Si los tengo hechos Me hacen falta para... Para hacer una jaula He estado cebando estos nidos Como buenamente he podido Pero no... La verdad es que estoy bastante jodido O sea, o me espero a que... A que llegue el verano Y no muera de frío Yo creo que más o menos va llegando el verano Joder, esto ya... Yo creo que indica que va a hacer un poquito de calor, ¿no? ¿No? Un poquito de calor, ¿eh? Bueno, yo voy a coger calor aquí todo el que pueda Voy a pasar esta noche aquí A la luz de la hoguera Contando cuentos e historias Y... Es que fijaos en cuanto me alejo Nada ¿Veis esto? Mira, no me jodas O sea, ya estoy a 29 grados 28, 27 Es que baja toda la leche Es imposible Yo no puedo... A ver, puedo intentar Puedo intentar Eh... Tengo que coger madera Necesito el hacha Aquí está Yo podría hacer un hacha Y tengo que encontrar madera Pero claro, la madera que yo encuentre Va a estar bastante lejos A ver, ¿tú me vas a dar algo de madera? Eh... ¿Se han dejado aquí los huevos? ¡Sí! Estoy salvado ¿Estoy salvado? ¿De comida? ¿Habéis visto eso? Esos son huevos que han abandonado los... Los pingüinos Hostia, tú, corre Ay, Dios ¿Cuánto me recupera de comida? ¡Sí! ¿Si lo cocino? Joder, me voy a poner de huevos fritos hasta los gentes ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! ¡Sí! Venga, 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 venga ¡Ay! Hasta arriba de huevos fritos, amigo ¡Joder! Dios, esto... Igual me ha salvado esto, ¿eh? Me ha quemado el pelo de... Búfalo Siempre pudiera por más Pero como os digo Tengo... Tengo un ligero problema Y es... Es que el problema es bastante grande Tengo que construir más casas de cerdos Eso sí Lo tengo bastante claro He estado rompiendo ¿Se me está yendo la olla, o qué? Este de aquí... Este es lo de los que se van Vale, tengo por aquí... Ah, ¿qué tenía que ir por aquí? ¿Qué os iba a decir? Se me ha olvidado, madre mía Tengo la puta cabeza Bastante más para allá que va acá Bueno, tengo que calentarme Como sea ¡Qué bueno! El fuego está contenido ¡Yupi! Sí, claro Ahí viene la manita Encima a quitarme el poco fuego que tengo Voy a tomar por culo por allá, hombre Volverá, ¿eh? Porque no ha hecho el riesgo de desaparezco Bueno, voy a intentar Voy a intentar una cosa En cuanto... Vamos, vete Yo creo que si me quedo quieto aquí Se retrocede sin al tocarme Ahí está No tengo que andar haciendo el canelo Vete Mi cabeza Se me está yendo la puta cabeza Empiezo a ver sombras Bueno, en cuanto amanezca... Déjame en paz ¡Cansino! No, me lo va a robar Pues nada Aquí tenéis un maldito cabroncete Venga, chicos, vamos a intentarlo Treinta y tres Treinta y tres Treinta y dos Treinta y uno No puedo Necesito... Hacer lo que era las intermedias Tengo que coger... A ver, de comida no voy a dar mal ¿Tengo para hacerme una pala? Si tienes para hacerme una pala saco eso ¿Y pedernal tengo aquí? No Pues nada Voy a tarar otro par de árboles Este, por lo menos Pero me ha salido un hombre árbol por ahí también O sea, cuando he muerto es porque me ha salido un hombre árbol Y me ha jodido bastante Me ha hecho irme Y por lo que me ha fastidiado Vale, ya Otra vez Otra vez, en serio Mira, mira, mira esto Venga, coge temperatura, amigo A ver, ¿para cuántas oleras tengo? Para una Vale, yo creo que el plano es el siguiente Tengo que coger más destaque por aquí Más hierbas Voy a bajar rapidito Espero que quede alguna por aquí Espero una vez las pelado todas Por necesito mínimo otra Me voy Me tengo que ir Es que me tengo que ir Es que me congelo otra vez No, me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Aquí estoy Hola, fuego ¿Qué pasa, amiguete? A ver, cosas que puedo quemar De las que tengo aquí ¿Puedo quemar el pelo de mi barba? ¡Sí! Que te den pelo de barba Vale A ver, para hacer dos fuegos necesito Necesito dos hierbas más Y yo creo que con dos fuegos llego hasta ahí Por lo menos para calentarme un poquito Un poquitito, un poquitín Y los putos conejos que huyen de las trampas De aquí Venga, otro Me da tiempo a otro 14, 13, 12, 11 Venga, que llegas Me dio esta trampa Me dio esta trampa también Venga, coge temperatura, campeón A ver, entonces calculo Que con el primero puedo llegar hasta Debería llegar hasta aquí más o menos O hasta aquí Y coger madera Si más o menos hasta aquí O hasta aquí Porque luego me toca todo esto del tirón Aunque aquí hay camino Que voy más rápido Yo creo que llego Venga, vamos a intentarlo Si no llego, pues no pasa nada En peores me he visto Necesito cosas que quemar Eh, sí, aquí, claro Combustible Vamos, chichetín Caliéntate un poquito, hijo mío El frigorífico que tengo Setas Ole Pero bueno, ¿y esto? Muy bien ¿Y la carne? Somos una puta pluma Cabrones ¿Has visto que ha caído el pájaro sin...? ¿Has visto que ha caído el pájaro sin...? ¿Has visto que ha caído el pájaro sin...? Toma, májate para ti Bueno, ¿qué? Vamos Vamos para ahí Venga, lo intentamos No, 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 no Déjame tranquilo 25, 24 Se está empezando a ir la nieve Yo creo Creo que de esta me salvo 19, 18 15 Cojo el camino 2, 1, quieto, quieto ¡Hace el fuego, hace el fuego, hace el fuego! ¡Oh, sí! Mira Aquí hay cosas Gracias, amigo Vale, para el fuego no me hace falta Las ramitas, así que Combustible Bien Próximo objetivo, llegar hasta ahí ¿Tengo para hacerme una antorcha? No ¿Por qué? Porque acabo de que van las ramitas Que me hacían falta para hacerlo ¡Dios! Venga, coge temperatura, amigo Va, yo creo que me voy a dar tiempo a llegar Venga Por aquí hay 24 23 22 21 20 19 18 Comida 17 15 14 13 Mis cosas están aquí Sí Me salvo, joder Mirad todas mis cositas Sí Por favor Bueno, ese gorro Claro que sí Ponte este Oye, a ver ¡Uf! Ojo Ojo que me he salvado, ¿eh? Vale Esto Lo puedo Pega de fuego ahí, coño Esto lo necesito De momento Mis herramientas de oro A ver, a ver, a ver Vale Bueno, pues Creo 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 que he conseguido Medio salvarme Eh, mira Unas Qué oportunas Eh A ver Hay combustible Y me tengo que deshacer de algo Bueno Vamos a pasar esta noche Pues aquí A ver, ¿dónde está? Yo tenía un hacha Este Un hacha lujosa Voy a coger madera Si falta me lo va a hacer Voy a coger piñas También Y yo creo que por aquí Lo que debería buscar En cuanto amarezca Es algo de comida Sí Seguro Parece que va a hacer tanto frío ya Se está descongelando la nieve Se está descongelando, sí Ven aquí Luciérnagas Esta siempre que pueda La voy a coger Inmustible Debería hacerme un amuleto De resurrección Pero el amuleto de resurrección Lo que pasa es que te baja La vida máxima ¿Vale? Aparece una rayita aquí Y cada vez que te haces un amuleto nuevo Te va bajando cada vez más Entonces como sigo teniendo Una piedra de resurrección Creo que le van a dar un poco Pomadita Y se va a quedar ahí Yo creo que debería volver a casa No es por nada Mirad cuando queman la mierda Sale el humillo Ahí en plan Ala Vale Voy a coger comida Voy a cocinarla Solamente sube uno Pero no pasa nada Venga, en cuanto aparezca Me avanece ya Vamos Más comida Se me está yendo la olla un poco Sí, un poquito Más semillas Yo creo que con esto Pues igual me apaño Bueno, morir de hambre Yo creo que ya no muero Voy a ir por esta zona Tengo aquí un campamento Hay aquí más casas de cerdos Y para eso necesito Mi martín Bueno, vamos a ver Cosas que puedo dejar aquí Pues la red esta Ya tengo bastante luciérnagas Y ya no voy a pasar más frío Me parece Joder, menos mal Menos mal Que he sido La puñetera nieve Mira, miradle Aquí está Mi amigo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo te va la cosa? ¿Bien? Bien, ¿no? Si le ataco Yo creo que lo único Que va a atropear es Mierda Entonces Que le den He bajado un poquito El nivel del juego Que yo creo que estaba Bastante alto A ver Otra cosa que necesito coger Son flores Mira, justo Ya antes la pido Antes me la dan Coger flores Simplemente el hecho De cogerlas Ya te recupera Cordura Pero también te recupera Uno de vida Cada vez que la coges Entonces Se acabó Primero El río infernal Ese cabrón Que me estaba martirizando Oh, qué gusto Tío Dios Bueno, vamos a romper Casas de cerdos Y a matar cerdos Para conseguir su comida Vamos a equiparnos Para pegar al cerdo Ah, muy bien Un cerdo que no da comida Gracias cerdo Eres un tío Bastante simpático No, da igual Ahora Anda, ¿y este cerdo De dónde sale? Lo siento amigo Necesito tu comida ¡Sí! Ven aquí En mi barriga Vale, bien Esa está bien Se me presenta Un pequeño problemilla Y es que ahora mismo No tengo No tengo para hacerme Otra hoguera ¿No? Esperen Bueno, me hace falta de esto Y por aquí No hay O sea Lo más cercano Son aquellos Y está bastante lejos Muy bien Muy rico El gorrito del frío No seamos tan valientes De momento Aquí está Esto es una pena Joder Tiene que apilarlos aquí La carne de araña De momento No es una opción Vale Sí, tengo que enterrarlo No me acordaba Tiene que enterrar a este A ver Oh, oh Vaya Oh, oh Se me dio de las manos Oh, sí Bastante Me da también glándulas De esas que curan Maldita Perra Me llevaré esta comida Pero Oh, no No te quemes Si me como La carne esta por error Igual muero Así Tranquilamente O sea, no esta Porque esta no me va a matar Esto lo voy a dejar aquí A ver Por aquí Otra casa de cerdete Estoy para allá No, no Está nevando otra vez Espero Que esas Que esa hierba Haya Resurgido Sus cenizas Porque como no esté Me acabo de buscar Mi propia muerte Además Bastante lejos De Lo que alguien Podría considerar Hogar Eh, mira A bufaletes Hola amigos Soy amigo, eh Bueno, pues Tres aquí Y encima Una zona de búfalos Bastante interesante Voy a continuar aquí De expedición Mi gorro de luz Mi gorro de luz Aquí Hostia, pues de aquí me tengo que llevar bastantes Me tengo que llevar de aquí bastantes casas de cerdos Perfecto Tengo que hacer muchas casitas de cerdos ahí en casa Ya está, no me queda otra Eh... Ahora cebole un poquito en este Hostias, hostias, hostias ¿Dónde está mi gorro de frío? Ah, se me ha acabado Muy rico Bueno, no pasa nada Siempre puedo coger más madera De por aquí Por Dios Que pase ya el invierno Joder Es lo peor O sea, es lo peor del juego Con diferencia, eh Pero lo peor De lo peor Vamos a talar este árbol O cojo bien temperatura O estoy jodido ¡No! Pero bueno Sí, sí Lo que tú digas Pero... Esto dará más calor Que el de... Imagino, vamos Debería dar más calor Que el del... Me podría haber hecho Una piedra de calor También Vamos a hacer la piedra de calor No me acuerdo Pero me podría haber hecho Una piedra de calor No me hubiera costado nada Eh, 41 grados Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Pero bueno Si tengo aquí un... Un refugio Madre mía Chichito piensas en todo, tío Él es un mago Venga, vámonos Bueno, cojonudo Ahora llueve Mira, semillitas Ah, no El gorro del frío No lo tengo acabado Está aquí Muy bien Pues ahora aquí comienzan Vamos a desenterrar esto A ver qué hay ¡Oh! Una gema azul Perfecto Y ahora vamos a enterrar Al pobre Weber Venga Entiérralo ¡Hostias! ¿Es amigo? ¡Ah! ¡Hostia! Menos mal Sí, sí Pegao, pegao Pegao con ella Aquí, ahí, ahí Vamos, cerretes Hacemos esta labor ¡Ah! No, no Están... Están... Tienen fijación conmigo Vamos Bien, esto me viene bien Dale, dale, dale Dale duro, dale duro, dale duro Dale duro Y esto también me viene bien Uy, y esto también Fíjate Esto me cura Pues ocho de salud Y ocho de salud Y me apaña la... Me apaña el día Me coge mi piedecita De resurrección O sea, de esta Para hacer un arma de frío Y... Me toca cortar más árboles Bueno, bien Me he intentado sobrevivir Tranquilamente Ya he pasado otro par de días O tres Pues eso Intentando sobrevivir Esta música Madre mía Está súper animado El juego ahora mismo, ¿eh? Menos mal que tengo esta aquí O sea, esto me acaba de salvar, ¿eh? La... Pues me hace falta un paraguas ¿Tengo un paraguas? Dios... Se me complica la vida, ¿eh? Con el juego Se me complica bastante La verdad es que me la complico yo solo Haciendo... El canelete Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Tengo madera suficiente Brilla con energía fría Vale, el fuego Me apaga bastante O sea, la lluvia Me apaga bastante el fuego Joder Y dije Se me ha... Se me ha jodido el gorro Voy a ponerme este Cosas que puedo quemar Dios Pues toda la madera que tengo Por favor Pero ¿por qué llega la época de lluvia? ¿Qué es la hora? ¡Hala! ¡Venga! Claro que sí Mira, me lo llevo todo Venga, acá Y además Si puedo te mato Así ¿Y tú? Me vas a dar algo de... A comer Bueno, hostia Me sube muchísimo el hambre Perfecto Mira aquí, araña Te voy a saltar lo de la... Venga, hombre Vamos ya Sí El juego está a mi favor Por fin Oye, no es el tiempo que llevo Aquí la música sigue muy animada Hostias Se ha cabreado Total Porque le rompo con la casa Me joda Ocho, eres un rencoroso de mierda Que no sepas Oh, perfecto Va bien Va muy bien Va mejorando Suelta aquí La cocido y me la como Oye, para hacerme el gorro de... Rugby Eso es aquí Una cuerda ¿Tengo para una cuerda? ¡No! ¿Cómo me va a tener para una cuerda? No me jodas Eso sería ponerme las cosas demasiado fáciles Mi madera aquí Seguimos sobrevivir Seguimos intentando sobrevivir Me estoy empapando Joder, me pueden pasar Marte, gracias Ah, mira, tengo aquí otro fuego Ah, debería venir aquí a esta zona Sí Sí, voy a esa zona Voy, 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 voy Ninguno de estos árboles me va a proteger A ver, ¿dónde está? Más pa'lante Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Mira, mira, mira O sea, vais a ser testigos De cómo se mueren en este juego Bueno, no del todo Pero hostia, tío En serio Casi, joder Madre mía No, 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 no Que no se descontrola el fuego Porque si se me quema todo este bosque Igual la lío Ah, sí Con la tontería Bueno, confirmado Oye, las hachas doradas No son como las hachas ¡Hala! No son como las hachas de hierro Ni las herramientas de hierro de Minecraft, ¿eh? Son de hierro O sea, de oro, perdón Son de... ¡Dios! Yo me estoy volviendo loco ¡Déjame, pa! ¡Déjame fuego! ¡Déjame fuego! ¡Déjame fuego, cabrón! Vale, se me van a empezar a mojar las cosas ¡Joder! ¡Madre mía! La cosa no pinta nada bien, ¿eh? ¡Le deja mi puto fuego, tío! Vale, ya Necesito un gorro Lo que sea Me da igual Ay, el de plumas Esto no... O sea, no tengo nada que me proteja de la lluvia Soy un listo Ahora se me está yendo la olla Con la lluvia Mirad la... La... Sanity Como la tengo Estoy bastante jodido, ¿eh? Yo creo que... ¡Ah! Tío, no Necesito coger flores Déjame en paz, por favor Mira, eso tengo para otra hoguera ¿Puedo? No Vais a presenciar mi muerte Y el último capítulo del juego En... Tres Dos Uno Acción Estoy muerto No, protégete del frío Aquí, 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 aquí ¡Me he quedado dos de vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Te tengo que ir ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto no es nada bueno, ¿eh? Que sepáis que esto No, no, no No es nada bueno Dos grados Estoy muerto Pues nada Aquí el último capítulo de... De esto ¡Dios! ¡No! No quiero morir tan joven Se me dio mucho la olla, ¿eh? No, no Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto un poquito Aguanto Coge temperatura Coge temperatura Coge, coge, coge Tranquilo Venga, vete Vete a la otra hoguera Tú vete Tú vete para allá Tú vete para allá Chin, chin, chin No pasa nada No pasa nada No vas a morir No vas a morir Aunque se te haya ido completamente la olla En el... En el juego O sea, se me dio completamente Mirad Dios Debería irme a la zona de flores o algo No, no puedo cocinar No puedes cocinarlo si no tienes... ¡No, tío! Me ha cogido la sombra En fin Bueno, pues... Ah, mira Resurrezco Bien Vamos a hablar en el próximo capítulo Un poquito más, ¿no? Resucité ¡Sí! He resucitado Y no voy a morir de frío O sea, hace fresquete Pero no hace el frío Ese cabrón que hacía antes Eso sí He resucitado A tomar Por el Ojete Ay, voy a coger cosas Bueno, chicos Pues nada Vamos a... Lo dejo aquí No sé si ir fuera de cámara Sí Creo que iré allí fuera de cámara A recoger las cosas Si muero Pues nada Desearme suerte Espero no morir No, ya no baja la temperatura Ya no baja Ya no baja Ya no baja Bueno Uf Pues menos mal Pues menos mal 18 Oh, estoy a unos cómodos 18 grados Ale A ver, chinchetín Para, para, para aquí Para aquí Aquí, quieto Aquí Venga Pues ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Espero no volver a morir Ale Un saludete Hasta luego Suscríbete ¡Yeehá!